¡Use tu personaje! Para caminar entre los portadores de vasijas Ah, sí, tienes que andar con cuidadito Para que no se le caiga La vasija Pero vean caminando Mientras le dan ¡Hala! ¡No tiene por qué morir! Dios, aquí Altaer se pasó, ¿eh? Altaer se pasó Fortuna no, destreza Tú fíjate bien en mí y aprenderás algo Cierto Aprenderás a despleciar todo lo que el maestro nos ha enseñado Al principio del juego Básicamente, él se le subió la fama En la cabeza, sí Yo soy el mejor Y hago lo que me da la gana Todo está permitido ¡No! La que no le pertenece Que huya ahora que aún puede Si se queden todos ¡No! Muy mal, muy mal ¿Qué pasa, hermano? Soy Altaer Hola, hola Yo soy Altaer ¿Te conozco? Pero bueno ¿Nos conocemos? Yo soy Altaer Mucho gusto Pero bueno Te acabas de llamar perro, ¿eh? Me acabas de llamar perro A que te mato A que te mato ¡Empújalo! No se mueve el perro Claro que es un honor Soy Altaer Muertísimo ¡Oh, no! Aquí llegó uno Chan, chan El hermano bueno Yo vivo Y tu hermano Muerto Por tu culpa Ahí, en el suelo, perro ¡Toma qué! ¡Toma allá! ¡Para allá, perro! Ahí Tú también ¡Tira para allá! ¡Epa! ¡Jábalo! ¡Templarios! ¡Vengan acá! ¡Templarios asquerosos! ¡Vengan! Están ante el favorito Del almohalín Se han ido los perros ¿Qué hace Altaer? Está borracho Está ahí ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero mirar Pero también quiero tirarme ¡Wii! ¡Wii! ¡Muchas patas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me sacó un jeringao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El tonto este! Que no se ha sabido tirar ¡Has derrotado Las fuerzas de Roberto Sin sus huestes Tardará un tiempo En atacarnos de nuevo ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Me ha arrajao! ¡Me ha arrajao! ¡El viejo! ¡Me ha arrajao! Ni siquiera me puedo cambiar de ropa Lo tienen en chándal siempre Lo tienen siempre En el mismo chándal El chándal icónico Mierda, la han cerrado ¡Sí! ¡Oh, oh! Básicamente estoy encerrado ahora Soy un piraicionero Camina por lo menos Para la cama de Esmon Venga Y están súper vigilados A Mimi Por eso es que Ella no quería hablar A la mañana siguiente Es un poco siniestro Despertarse Y encontrarle a usted A mi lado ¿Me vigila mientras duermo? Le vigilamos siempre ¿En dónde me tienen Encerrado? En instalaciones chungas Usted es un poco idiota ¿Verdad? Váyase a tomar por Tenemos un traidor Alguien ha ayudado A Roberto de Sable ¡Chan! ¡Me han quitado Mis cositas! Ya no tenemos Tanta vida Ya no tenemos nada Ha sido degradado Me ha quitado Hasta la hoja oculta Me ha quitado Todo Y hasta zaparte Y todo Esquivar Y esquivar Lanzar el cuchillo Me han quitado Todo Todo Literal El maldito idiota Debe de estar mal De la cabeza Pero bueno ¿Cómo que estoy mal De la cabeza? Mira Es verdad que en estas Asescripta Insultaban un montón Si hacías cosas raras Pero Pero como Soy Altair Dímelo a la cara Dímelo a la cara No Se va Soy un hombre Muy religioso Vete a algún lugar solo Para que vea Lo religioso que soy Ahí agarrao Tírale ¡Hala! ¡Hala, perro! Habla, rápido No me interesan tus juegos ¿Por qué nos has traicionado? ¿Para quién trabajas? Servimos a los templarios No me arrepiento ¡Hala! Entonces morirás ¡Uh! Lo has hecho bien, Altair Te has ganado el derecho A llevar de nuevo una espada ¡Bien! ¡Miño, que te corta! ¿Que no sabes cómo manejar un apodo? Te voy a enseñar Yo manejo un apodo Yo te voy a enseñar Cómo te agarro ¡Toma! ¡Toma! Mira, haces esto Y después esto Y después esto ¡Andeamos! ¡A Damasco! Puedo sacar la espada ¡Guassá! ¡Corre por la carreteta! ¡Guassá! Como te vean eso Con la espada en altura Vas a inadvertido Solo guarda la espada Solo guarda la espada ¡Soo! ¡Olé! ¿Has visto cómo agarré? ¡Te tiran del caballo! ¡No! ¡Deja mi caballo en paz! ¡Una espada mascota! No empezamos muy poderosos que digamos ¡Uy! ¡Se me ha cortado el juego! Te ha dejado donde teníamos que ir, ¿verdad? ¡Ah, no lo sé! ¡El juego! ¡Ostras, sí! ¡Me ha dejado donde tenía que ir! ¡Lol! ¡Hasta ir! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo único que pido a cambio Es que cumplas los encargos que te traigo Eso es pedir demasiado Está muy nerviosito, tú ¡No! ¡No! ¡No debes a faltarme al respeto! ¡Calma, también! ¡No quería ofender! ¡Tala gente se ha puesto! ¡Oh! ¡No debes haberte callado! ¡No! ¡Para! ¡No he hecho más que empezar! ¡Ven aquí! ¡Va a morir tú también ahí en la piscinita, perro! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Muertísimo! Pero has hecho bien tu trabajo Te devuelvo un grado de tu rango Y también una pieza de... ¡Pero, jol! Ahora vete Dame el contraataque, por favor Nueva arma, hoja corta ¡Uh! ¡Contraataque! Altair Parece que mis estudiantes no acaban de entender Cómo se empuña una espada Y dale ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Tutorial disfrazado ¡Eseñale a mis estudiantes! Son tontos Son idiotas ¡Toma! Mi táctica favorita de combate ¿Lo has entendido? ¿Lo has entendido tú tanto? Lo he entendido ya Y así, mis alumnos Es como lucha un asesino Vamos a Jerusalén La mítica ciudad bíblica Dime niño Dime niño ¿De quién eres? Todo vestidito de blanco Vamos a Jerusalén Corre, corre Caballito Caballito Llévame a Jerusalén Corre por la carretera Bájate No se te tiran del caballo Llegan a mi caballo en paz Desgraciado ¿Sabes qué le puedes pegar Encima del caballo? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién? ¡Dale! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Ah, sí! ¡Bájala! ¡Bájala! ¡Te das la escotilla! ¿Tú tienes una queja? ¡No! ¡Corre! ¡Ven aquí! ¿Ves? Que no tengo muchas habilidades Como Pero bueno ¡Está ahí! ¡Tíralo con el caballo! ¡Sufre! ¡Tú, tú, 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 tú! Señor Señor No pasó nada Señor No pasó nada No miren para atrás ¡Ah! No fastidie ¡Ajajajajaja! Solo porque Solo porque Pasé un poquito más rápido Ese hombre No está paseando ¡Despacio! ¡Qué sospechoso! ¡Muy sospechoso! Toma ¡Ja, ja, ja! Yo no hice nada Se mató solo ¡Ja, ja, ja! Se mató solito Eso no fue culpa mía Un terrible accidente Un terrible accidente Yo estaba ahí presidenciándolo Y de repente ¡Oh! ¡Ciudadano! Se revaló Se revaló Sí, sí, sí Se revaló ¡Ah! ¡Qué vertigo me dio! ¡Me encanta! Ese fue Uno de los mejores Saltos ¡Aquí no está! No logramos encontrarle ¡Ah! ¡Que me estaban buscando! ¡Ja, ja, ja! ¡Dicen que es una... Me estaban buscando Por el asesinato del tío Pero si se cayó ¿Por qué me estaban buscando? ¡La violencia! ¡La locura! Siempre tienen que buscar culpables Para todo ¡Venga aquí! ¡Ahí! ¡De revolotealo! No tengo nada que decirte Anda, ese te ha visto Habla conmigo o con tu dios Tú eliges No puedes detener lo que hace Es imposible ¿Detener qué? ¿Qué hace? Los prepara para el viaje ¿Hacia dónde? Los encierra en su almacén Y cuando llega el momento Los manda a Acre ¿Dónde está ese almacén? ¿Por qué Acre? Talal me dice lo que necesito saber Nada más Así es más seguro Para él quizá Me temo que para ti no Toma Me ha dicho lo de aparte de eso Gracias señor Gracias señor Gracias señor por su sabiduría Disculpe ¿Qué era eso? ¿Se metió ahí el águila? El águila también tiene los poderes de Altair De meterse en las cosas Debía entregar unos estandartes de Masiaf Al jefe local Y los perdí a ser atacado por bandidos ¿Podrías encontrarlos? Debo regresar con mi mentor Antes de que vuelva del mercado Has de ser rápido como el viento ¿Por qué tengo ¿Por qué rayos tengo yo que hacerte el trabajo? No le doy dinero a nadie Quítese Quítese Si subo la escalera me miran feo Eso parece Más o menos Aquí estoy Ya me tienes ¿Qué quieres ahora? Ven baja aquí Arreglemos esto ¿Por qué has de recurrir siempre a la violencia? No puedo ayudarte Ya que tú mismo no quieres ayudarte No permitiré que amenaces mi trabajo No me dejas otra opción Debes morir Ah, en serio ¿Qué haces, tonto? Toma ¿Dónde está el perro? Ahí está ¡Dole! Ahí en media hora persiguiendo al tío Te traje la pluma Guay ¿Entonces para qué preguntar? Yo estoy pasando lentito No me toquen los Cinturones Sí, los cinturones, por favor Ah, no, váyanse Toma Te rompí no solo la pierna ¡HOLO! Ciudadanos, salvamos Le rompiste hasta el arma Al tío ese Pero yo les contaré esta historia Para que sepan Cómo es un héroe De verdad No Mira todos estos tíos ahí En plan ¿Dónde está el asesino? ¿Quién ha visto lo que ha pasado aquí? Yo no sé Yo no he visto Yo no he visto nada Yo soy un monje Somos pobres Los asesinos no nos pagan Al Tair no le interesan las cosas monetarias Le gusta matar y pegar, hostia ¿Por qué no quieren? ¡Quítese el camino! ¿Qué pasa si tacleo a alguien frente a un guardia? Este persigue Ah, la taclea a un guardia sin querer Creo que si le das Que no dicen no Esta taclea a un guardia sin querer ¿Te imaginas tener una casa de estas así Donde tengas tu Tu terracita Y de repente viene un loco ahí En plan ¡Wua! ¡Wua! Y se agarra ¡Ostras! ¿Has visto estas poses al Tair? ¡Odio! Venga, Tair Tu cara me suena ¡No! ¡Eso es un concursado! ¡Lárgate, monje! ¡No, no, no! Tienes que entrar con gente ¡A mí solo! O sea, como monje No me dejan pasar Pero Si voy con otros cuatro, sí ¿Por qué han dicho Te conozco la calma? ¡No, no! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Foxiliadme! Volveré con él cuando Está muertísimo, ¿no? ¡Puedes retenerme! ¡Me volveré a escapar! No No lo harás Rompedle las dos piernas ¡Oh, rayo! ¡Oh! ¡Qué gran ronante! ¡Oh! ¡Le han roto las dos rodillas! ¡No, tanquesido! ¡Hay que enseñarle disciplina! ¡Pero! ¿Qué rayo? ¡Por Dios! ¡No me hagas venido! ¡Toma, muertísimo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, muerté! ¿Llenamos la plumita de sangre? Arreglado Una mierda menos en el mundo ¿Por qué no vas a acostarte un poco? Descansa Es verdad El ánimo está en plan rojo vivo Míralo Alguien ha estado aquí ¡Ah! ¡Eh, eh! Un momento ¿Perdona? ¡Fuera menos! ¡Para que puedes salir por la noche! Te envidio, Alzaín Bueno, no envidio que te dieran una paliza y te degradaran Pero sí, todo lo de mí Salvo las cosas tan feas que dicen de ti los demás asesinos Pero sí, aparte de tu fracaso ¡Pero bueno! Aparte de eso, la verdad es que te envidio mucho No me importa lo que los demás digan de mí He venido a trabajar ¡Sincroniza! ¡Sincroniza! ¿Sincronizo? En medio de la pelea ahí, hasta ir sincronizando Voy a ver el paisaje un rato ¡Qué paisaje tan bello! ¡Perro! ¡Da media vuelta! ¡Da media vuelta tú! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡No! ¡La pierdo! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Pero bueno! ¡Hasta ahí! ¿Qué estás haciendo? ¡Súbete ahí! ¡No quiere! ¡Da un salto o algo! ¡Toma! Llegó de un salto Pero no se quería agarrar Pero si agarrase era Mover una mano a la derecha Y ahí estaba Se quiere chulear Se quiere chulear Se quiere chulear, sí Ustedes no han visto nada ¡Uy! ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá caído? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido de alguien cayendo en la paja? ¡Es imposible! ¿Quieres información de la ciudad? Supongo Sí, sí Ahora no tengo tiempo Pero encontrar los estandartes que han robado de nuestro escondite En el barrio vito de Damasco Pero hace calor Y mis piernas están cansadas Tal vez tú podrías ayudarme Regresa con los estandartes Y yo te ayudaré ¿Será, perro? Traducción Me da pereza A ver tú Hace calor No quiero ir por los estandartes ¡Tío! Me di un golpe de calor Y no sé qué hice Con los mandarines Háblame otra vez A ver, él aquí ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tahir! ¿Puedo salir por aquí? ¡Hola! Disculpe ¡No! Ahora déjame ir ¿Dejarte ir? ¿Para que le cuentes lo que planeé? No diré una palabra No, no lo harás ¡No lo harás! ¡Otra! ¡Tío! Y lo apuñaló en los cojones ¿Qué pasa el Tahir? Eso no era necesario, tío Ha muerto del impacto Ha muerto del impacto, sí No Señor loco, quítese No, lo odio Los tíos locos de los huevos Ah, mátalo Señor, quítese Pero bueno Si le pega en vez de matarle Los guardias no te hacen nada Pégale al Si pega a la gente Se queda mirando Lárgate Impresionante, amigo mío Dicen que estropeas todo lo que tocas Pero yo no Yo confiaba en ti Y no me has defraudado Pero bueno Pero bueno, ¿qué le pasa a los asesinos? ¿Qué le pasa a este tío? Faltando al respeto Eso sí, llamo Baleala como Como te cuelas Guardia Alguien Alguien le dio algo ahí Guardia Hostia, hostia, hostia Escóndete ¿Dónde está el responsable de eso? Cuélate, cuélate ¡Más gato, más gato! La técnica secreta Hola Levanto mi bote de agua Levanto mi bote de agua Confío en que recibáis la recompensa que sin duda merecéis Cuánta amabilidad No la esperaba de vosotros Vosotros que me habéis juzgado con tanta ligereza Y con tanta fuerza Se prendió esta mierda Ya veis ¿Veis que no me entero de lo que me lleváis de mí a mis espaldas? Otra Me encanta Me encanta esta escena Se... Mayor daño ¡Wiii! Tengo más daño con la espada ¡Wiii! Mira como baila de felicidad Altair ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy podridísima Si suena mi voz así lo siento mucho Pero estoy malita Ahm... Aclara que cuando dice podridísima es que está resfriada De hecho no sé si puedo caer en este... ¡No! ¡Altair! Oh, oh, alguien me está viendo Mientras no te tiren piedra ¡Epa! Te dije Ahora el Mualim no ha ordenado nada Pero quiero que hagas algo para mí Encontrar estas partes demasiado Que están escondidos en el barrio de Ricardo ¡No tengo tiempo! Ya que soy un asesino de palabra No como otros A cambio te diré lo que dice la gente de la creación ¿Cómo que no tengo palabra? Dímelo en mi cara Pero esta vez Regresa más rápido que la última vez ¡Idiota! Él y Ricardo Discutieron antes de que el rey partiera para Jaffa Luego Guillermo permaneció en su ciudadela Rodeado por su ejército ¿Serás capaz de atacarle Atrincherado en su propio territorio? ¡Yes, sir! Aún tengo mis dudas ¿Dónde está el puño? ¡Pero bueno! ¡Ataqué el que no era! ¡Ataqué el que no era! ¡Lo juro! Quería pegarle al tonto Porque me estaba insultando ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tío, ¿en serio? ¿No lo podemos matar desde aquí arriba saltando? ¿Por qué? ¡Es lo más divertido de Assassin's Creed! Déjate caer ¡¿En serio?! ¿Vosotros planes? ¿Qué sabes de mí? Cada hombre al que mato me habla con enigmas Después, cuando vengo a pedirte respuestas Me contestas con misterios y acertijos ¡Se acabó! ¿Tú no te atreves a decir se acabó? Yo soy el que los mata Si quieres que siga Tendrás que hablarme claro de una vez ¡Oh! ¡Tien cuidado, muchacho! No me gusta ese tono Y a mí no me gusta que me engañen Te he dado la oportunidad De recuperar el honor perdido Más bien Arrebatado Por ti Y ahora me mandas a buscarlo Como un perro detrás de un hueso Pues tendré que buscar a otro ¡Se acabreado! ¡Muy lástima! Tenías un gran potencial Si tuvieras otro asesino Ya lo habrías mandado a él ¡Oh! Asesinato en Acre completado Nos queda uno más en Jerusalén ¡Yes, yes! Que será nuestra sexta víctima ¡Suscríbete al canal!